Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Pero aquí entro a decir algo A alguno no le va a gustar Pero lo siento así El Cali hoy murió Con las botas puestas Siempre hemos pedido eso a un equipo De nuestra comarca En este caso el Deportivo Cali De que morir con las botas puestas El equipo murió El equipo se entregó El equipo jugó muy bien hoy Esta nómina de hoy Debe ser la titular No nos pongamos a inventar más Con Aldair, con Fabri Esta es la nómina titular Agregando Que yo sacaría a Camargo Y metería a Jefferson Díaz Ese chico es muy bueno Pero El equipo murió con las botas puestas El Cali hoy en todas sus partes defensivas Jugó bien Guales muy bien Mera fue figura hoy Hacking Haciendo lo de él Su Antigüedad Su experiencia Camargo y cabezas Hasta donde les aguantó El oxígeno Bien Arroyo Cada día Dejó más Arroyo más En la parte defensiva Que en la parte ofensiva En la parte de creación Hoy hizo un desgaste muy bueno Arroyo Valoro el esfuerzo que hizo John Vásquez Muy bueno Pero John Vásquez Tiene que aprender A dejar de pelear John Vásquez pelea con todo el mundo Con todo el mundo Pelea John Vásquez Pastidio eso Ahí se hizo expulsar pendejamente John Vásquez Mano Madure Usted es buen jugador Teo y el chino Vienen Teo jugó para mí Un buen partido hoy Teo manejó los tiempos Manejó el partido Como el quiso Le colocó un pase a Arroyo Que se lo comió debajo de los palos Ese gol de Arroyo Es inaudito Es inaudito Teo El chino tuvo otras jugadas Bustamante bien O en la costa Excelente Ese Este Franco Es un jugador saso De verdad que Yo noto que Cuando recupera la pelota Hace unas jugadas Espectaculares Que nunca se las he visto Al Dair Gutiérrez Pero el equipo bien No lo vamos a destruir Ya esto de los penaltis hermanos Ya es una lotería Aquí es el que mejor patee El que mejor ataje Y el que mayor suerte tenga Entonces El equipo de hoy Quedó tranquilo Porque hoy vi una Cali diferente Y Jaime la Paga hizo lo suyo Ganó allá Y aquí busco el resultado Pero pues en un descuido No se pudo dar Pero esta nómina Sacando a Camargo Metería a Jefferson Díaz En la titular Muy bien Un desgaste Transacciones del equipo Bien Salían de atrás Con Franco Buscando el contragolpe Con el chino Me gustó Me gustó La verdad Yo no voy a demeritar El trabajo del equipo hoy Lastimosamente Queda uno dolorido Triste Porque uno quiere ganar Y más en penaltis Pero hermano Esto es fútbol Y en penaltis Cualquiera Se queda Cualquiera pasa En penaltis En penaltis Es una ruleta rusa No se pudo hermano Hay que seguir trabajando Pero Hoy le vi algo Muy distinto al equipo En ataque En defensivo Ofensivo Igual Se ha mejorado muchísimo Y bueno Aplaudo al equipo La verdad Por el trabajo Que se entregaron hoy Uno Yo valoro Cuando los equipos Vuelen con las botas puestas Y el cari hoy Jugó bien Le faltó Un pelito Se descuidaron Ese último minuto Que a propósito No entiendo Por qué Recuperaron Ocho minutos Ocho minutos De qué Donde se perdieron Ocho minutos Ocho minutos Se repone cuando hay bar Pero el bar Ni hubo Entonces Lo del árbitro Fue fatal hoy Fue fatal Que más destacamos Lo del Cali No Sigamos trabajando Sigamos apoyando al equipo El Cali no juega Este lunes El partido fue aplazado Pero Jaime de la Pava Ya tiene una base No te pongas a inventar más Saca Saca A Camargo Cometí a Jefferson Pero esa es la nómina Que debes de utilizar Esa es la base del equipo Esa es Esa es El segundo tiempo Entra El chico Ospina A Córdoba Me parece que en los cambios Jaime se equivoca En los de Córdoba Y Ospina Cierta Pero cuando saca a Camargo Por Jefferson Se equivoca Porque debió haber sacado A Teo O al Chilo Sandoval Y apretar Y armar cadena Pero bueno Bien 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 Yo quedo por lo menos tranquilo Yo quedo tranquilo Se le dio una mejoría al equipo hoy Se le dio algo Faló todo El pesito para el centavo ¿Cómo se dice? El centavo para el peso ¿Qué es? El centavo para el peso Reprocho Yo sí reprocho Reprocho Lo del presidente del Cali Ahí en Camerino Ahí en la cancha Presidente Usted es un presidente hermano ¿Qué hacía el presidente? Ahí en la parte En esa trifulca En ese bochinche O sea Yo vi esa imagen Y yo dije No, 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 no Este presidente es muy No, no, no Muy, 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 muy mala No veo bien Visto Al presidente ahí En ese bochorno Separando a A John Bask Es que un presidente Separando a John Bask De verdad Este presidente Debería de ser más Más tranquilito Van a un perfil más bajo Pero eso no le da Tenemos una imagen Jodida por él Y ese bochorno Esa trifulca que hubo Que a propósito Muy feo Lo de Lo de los jugadores De Santa Fe Lo de John Bask Lo de Herrera Lo de Acevedo Y lo del presidente Terrible Eso sí me pareció Terrible No la derrota El equipo Porque el equipo Jugó muy bien hoy Y quedó tranquilo Y yo sé que esa nómina Va a dar más Va a dar más Pero el presidente Allá en ese En esa trifulca Presidente Perdóname Pero feo Feo eso Eso del presidente Allí Todo en deportes Todo en deportes